Bueno, bueno, Iggingshaven, partita vienes 13, a ver que pasa aquí, oh, el Iggingshaven, bueno, bueno, a ver, bueno, nada, vamos a hacerle la vida impusible a Jason, no? intenta de escapar, y si viene, pues, le cerraremos, no? un poquito, nada, mapita, oh, un spray, esta casa promete, eh? aquí se viene a la baja ya, lo he petado, oh, lástima, eh? no, aquí hay otro cojón, la voy a ir ahí, que más tenemos por aquí, no hay nada más, no está, a ver que estamos aquí, hay dos coches, vale, voy a ir a para el coche y ya me voy a ir a la casa para abajo, no, 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 tengo el coche a mi derecha, o sea, se va ya, ya lo veo, vale, 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 vale ¿Vamos de ahí? Ah, listo. Muere otra cara acá ahí. A mi izquierda. Un par de casos de aquí. Cargamos esta mina. Le he puesto la gasolina en su cara, no se da cuenta, tío. Este juego es de arreglar, hay que arreglarse. Va por frenar este hombre. Si pillo un arma, tío. Chapa la puerta esta. Si pillamos un arma por aquí. Un cepo se va a enchufar también. Merda. Cabrón de nervioso se que quiere entrar a la casa, tío. No está bien puesto, pero bueno. Me va a joder todos los cajones, tío. Cabrón este que va a entrar aquí en toda ansia. Me va a joder todos los cajones, tío. No hay ningún arma aquí, tío. No hay ningún arma, tío. No hay ningún arma, tío. Está la Jason ahí. Otra es la casa que tengo de atrás. Ande para allá. Está aquí. Hijo de puta. Me da muerta por mí, cabrón Solo le damos tres, tío Estamos los tres juntos Yo llame para allá y llame a la policía si ella le apoya Está ahí Muestra que el teléfono le va a llamar el teléfono, hombre Pues listo No, 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 no No, 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 no Ahí está la que está el teléfono, tío Le daba el 340 Te damos dos Tampoco era de fusible, tío ¿Dónde está la puta casa de fusible? Pues nada Vamos a complicar la vida de Jason No hay ninguna de estas dos, tío La casa de fusible Me habría que la encontrará, eh No hay ninguna de estas dos Me voy a la casa por el más bajo, cargarme estamina Pero ¿Porque hace eso tío? No, no, baja ¡Ah, doy! No, nada, vamos a poner la otra No tengo arma, tío No tengo arma, por favor, voy a armar, tío Allá, que maldito Ven, venga, llegan allá Un arma, tío Ven, venga, llegan allá Ven, venga, llegan allá Solo quedo yo Te me había pegado el culo otra vez Jason ¡No! No, no, no No, no No, no No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!